Este es el grito de la marea verde, aquellas mujeres que son pro-aborto y quienes desde hace años han luchado por ser escuchadas para que se despenalizara el aborto, que hasta las primeras horas de este 15 de julio estaba castigado con cárcel de seis meses a un año. Hoy, las cosas cambiaron en Puebla. ¡Sí se pudo! 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 El Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12, Pero así como existen grupos a favor del aborto, también se dieron cita los grupos por vida, que manifestaron su desacuerdo, bloquearon la entrada del inmueble e intentaron cambiarle el voto de los diputados. No obstante, a pesar del intento y de las diversas opiniones realizadas por los distintos sectores poblanos, Hoy, la historia de Puebla cambia. En el Congreso del Estado se decidió con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, en favor de las mujeres que quieren decidir por su cuerpo sin repercusión alguna. En la reforma, el Código Penal se cambió. El número de semanas y el castigo en contra de la mujer que aborte o permita que le realicen una intervención de este tipo. Por lo que, ojo, el aborto será calificado como delito, cuando este sea realizado después de la semana 14 y quien interrumpa el proceso será castigado con 15 días a 2 meses de trabajo en favor de la mujer o persona gestante. También, se le considera un delito a quien realice un aborto forzado, por lo que quien realice este acto será acreedor a la cárcel de 4 a 10 años de prisión. Y si además quien lo ejerza es médico, se suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Con imágenes de Enrique González, para Meganoticias, de Cire Gil.